Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Feliz día tengan todos ustedes por aquí. Bueno, mis amigos, pues aquí estamos ya como cada domingo en la cuponeada. Estoy llegando a la tienda de Walgreens y les voy a compartir algunos planes de compra que ustedes pueden estar realizando para esta semana. Se ve buena la semana y aparte, acuérdense que todavía esta semana está la promoción de los productos del P&G. Creo que la semana pasada, como el jueves o el viernes, algunas personas ya no están imprimiendo la Catalina, pero eso es bien seguido que pasa, o bien común más bien, que pasa eso. Pero pues ya esperemos que todo salga bien. Acuérdense, estos son planes de compra. Estén pendientes del canal, por ahí les estaré compartiendo en el transcurso de la semana que es lo que vamos a estar comprando. Y déjenme les muestro y les digo, estas ofertas comenzaron el día 5 y van a terminar el día 11. A mí me dieron este cupón. Ya sé que el otro día cuando les mostré lo del glitch de eso del Mickey Mouse, me emocioné. Les había dicho, me mandaron este cupón nuevo y era para vitaminas y yo ni siquiera me había dado cuenta. Pero resulta que sí, ya me dieron otro. Básicamente este que me dieron dice, gasta 50 y me dan 10 dólares en puntos. No me gustan este tipo de cupones, pero pues ni modo que se le hace. Déjenme ir bien rapidito a donde está un anuncio de los productos del P&G para que si quieren les saquen foto. Porque me han estado preguntando cuándo se termina esa promoción. Y quiero que ustedes la tengan por ahí porque unas ciencias no las tienen marcadas. Aquí nada más una etiqueta tienen o tenían. Vamos a ver si todavía está. Porque la vi la otra semana por aquí. A ver, aquí está. Aquí está, aquí está. Sí, aquí dice, miren. Dice que termina el 25 de febrero. Les dejo por si le quieren sacar una foto para que la tengan ahí como recordatoria. Así es que vamos a comenzar. Bueno, pues ya que estamos aquí por el área del jabón. Hay que comenzar con las ofertas aquí que son en los productos del DUN. Ok, esta oferta de los productos del DUN dice lo siguiente. Que está en el precio de un dólar con 29 centavos. De hecho es el precio que tienen los productos. Y ahorita que estoy pensando, se podría utilizar el porcentaje aquí porque están a precio regular. 1.29 dice que cuando compras la cantidad de 3 te van a dar un dólar en puntos. Eso es si en todas las tiendas cuestan igual. Porque no sé si en otras tiendas cuesten más caros y que sea precio en ofertas de 1.29. Entonces compra 3 y te van a dar un dólar en puntos. Entonces bueno, aquí la matemática sería sin cupones y sin nada solamente así. Y comprando la cantidad de 3 productos se nos hace un total de 3.87. Pagamos de la forma que ustedes gusten. Puntos, catalinas, como quieran. Le van a dar un dólar en puntos. Nos quedan por 2.87 divididos entre los 3. A 90 y como 95 centavos cada uno. Y esto lo pueden meter si tienen algún cupón de gasto. Espero que tengan uno mejor que el mío. Por ahí me cuentan en los comentarios qué cupón recibieron. Igual, seguimos en el área del jabón. Porque quiero mencionarles esta oferta. De aquí están los productos en oferta estos de los productos del Bouncy. Como estos, están incluidos el jabón, el Thai Simply, el... ¿Cuáles otros? Dice por aquí el Downy, el Bouncy, el Thai Simply. Están incluidos en una promoción al precio de 4 por 9 dólares. Yo sé que a lo mejor me dicen, no está tan bueno el precio. Para una persona que viene comenzando no está tan mal. Ok, si tú divides los productos entre los 4 que te estás llevando. Básicamente te vienen quedando cada producto por la cantidad de... Como de 2.25 cada uno. Pero, ¿saben qué? Estos productos son parte del B&G. Porque estos, déjame ver por aquí. De hecho, no sé si dice... Bueno, pues está ahí, está incluido. Podemos llevarnos para que... Estoy pensando que los podemos combinar con otra oferta. Los pueden ustedes mezclar. ¿Saben cómo ustedes pueden revisar si un producto está incluido para la promoción del B&G? Porque no todo está incluido. No sé por qué, pero no todo está incluido. Miren, déjame ver si saqué una captura de pantalla donde decía... Creo que aquí dice... Así. Este era como la de los pañales que les quería presentar a su oferta también. Al escanear los productos en la parte de abajo te sale este anuncio. Ok, entonces eso quiere decir que te van a dar la Catalina de 5 dólares. Me voy a llevar los jabones porque quiero presentárselos más adelantito. En otro, en otra o en una oferta que siento que nos va a quedar súper bien esa. Puedes mezclarlos. Ok, yo nomás aquí para lo más rápido podemos llevarnos del mismo. ¿Sale? Vamos, vamos. Ok, y unas ofertas que continúan la semana esta... Serían los productos tanto el Iris Spring como los productos del Olay. Ok. Los productos del Olay y de estos productos dice la siguiente promoción. Déjame ver si les saqué captura de pantalla. Acá está. Listo. Todos estos son como que ofertas de la semana. Y escuchen bien. Cuando dice la promoción, compra. Cuando me escuchen decir ustedes, compra la cantidad de 3 y te dan 5 en Registry Award. Quiere decir que es la misma oferta. Ok, aquí están incluidos los Olay y los Old Spice. Esta oferta, aquí nos dice que hay cupón de 5 dólares. Yo todavía tengo el mismo de la semana pasada. Tanto como para el Olay como para los Old Spice. Entonces, ya estuvimos tratando la semana pasada. Esta oferta, esta oferta es la misma. ¿Cuál otra oferta quedó igual? Bueno, pues ahorita hay que enfocarnos en estas. Entonces, ahorita les voy a presentar la matemática con estas. Y acuérdense que estos están imprimiendo las dos Catalinas. La del P&G y la oferta de la semana. Y igual los cupones están. Si ya no los tienen, pues ya ahí lo siento, ¿verdad? Entonces, puedes llevarte lo que quieras. Olay o Old Spice. Entonces, vas a llevarte al precio de 7 dólares la cantidad de 3. Al llevarte la cantidad de 3, se te va a hacer un total de 21 dólares. Para esos productos hay cupones, como lo mencioné, cupones digitales. Dependiendo de lo que tú te quieras llevar. Aquí está uno para los productos de el Old Spice. Y vence el día 11. Y tenemos para el Olay el otro cupón de 5 dólares. Dependiendo del que te quieras llevar. La matemática sería igual. Después de rebajar esos cupones por estos productos, estaría tocando pagar la cantidad de 16 dólares. Tú lo puedes pagar con puntos. Lo puedes pagar con Catalinas. Con lo que no te recomiendo pagar es con Store Coupons. Porque ahí te va a afectar tu total de los 15 dólares. Se te va a rebajar. Porque los Store Coupons, los que dicen, los papelitos que se imprimen, que dicen en la parte de arriba Store Coupons de 4 dólares, 5 dólares. Eso te afecta en tu total de tu compra. Entonces, pagas, como les digo, los 16. Te van a dar 5 en Catalina Manufacturera de parte del P&G. Y 5 en la de los productos de parte de la tienda. O sea, serían 10 dólares menos. Te quedan por 6 dólares los productos divididos entre 3 a 2 dólares cada uno, dependiendo de la opción de que te quieras llevar. Solamente revisen si tienen reembolso en Iguota. Pues, obviamente, estos productos les quedan mucho más económicos. Otra oferta que les voy a compartir aquí es en los productos estos del Garnier. Esta oferta ustedes la pueden realizar como en CVS. Digo, en Cualdres como en CVS también. Tenemos los productos estos a 2 por 8 dólares. No nos están regresando nada, pero para estos tenemos unos cupones digitales que ustedes pueden aprovechar. Tenemos dos cupones. Uno es de parte de la tienda y uno es cupón manufacturero, por lo cual los dos cupones se juntan al mismo tiempo. Entonces, miren, para estos 2 por 8 tenemos cupón digital. Este es el manufacturero de 3 dólares. Y esto es para las personas que son nuevas aquí en el canal. Tengan pendiente o cuidado sobre esto. Porque cuando dice ahí arriba, off with my Walgreens, esto que dice ahí la palabra diferente, ven la diferencia entre el cupón. Este es manufacturero, este es de la tienda. Cuando dice arriba, with my Walgreens, quiere decir que se le rebaja, por ejemplo, un dólar de cada producto. Y esto le afecta. Eso, por ejemplo, como si usted tiene un cupón de gasta, no sé, 20 dólares. Y usted va a utilizar este cupón. Si lleva un shampoo, le va a rebajar un dólar de su compra y ahí ya no va a alcanzar los 20 dólares. Esto lo tiene que descontar automáticamente. Por ejemplo, aquí se le va a descontar un dólar de cada producto. Bueno, dicha esa explicación, vamos a restar el cupón S. Estaríamos pagando por esta compra de los productos del Garnier Fruittix la cantidad de 3 dólares o 1.50 por cada producto. Bueno, miren, con otra oferta que vamos a ir aquí es con los productos estos de L'Oreal. Lamentablemente para esto sí se necesita cupón de papel si no tiene los digitales, pero están en una promoción aquí en Walgreens y también creo que en CVS tienen el mismo precio. Por ahorita vamos a enfocarnos aquí 2 por 9. No nos están regresando nada, pero para esos hay cupones tanto de la tienda como manufactureros también. También les comparto por aquí los cupones. Está un cupón para estos productos que es igual que el otro que les decía de los Garnier Fruittix que nos afecta a nuestro total. Este cupón es de 2 dólares en la compra de 2. Este nos afecta a nuestro total de nuestra compra. Y luego aparte en los periódicos de este fin de semana recibimos cupones para estos productos en los libros de este fin de semana como les digo de 4 dólares. Después de utilizar tanto el cupón de la tienda como el cupón manufacturero por estos productos estaría pagando usted la cantidad de 3 dólares o 1.50 por cada uno. Igual tenga en cuenta que el cupón de 2 dólares le afecta a su total de su compra. Bueno, otra oferta con la que vamos a ver aquí es de los pañales. La verdad a mí no se me hace que queden el mejor precio, pero siempre se los menciono si oferta buena o si oferta mala porque a lo mejor para mí no se me hace una buena oferta porque obviamente pues yo no necesito pañales. Pero si ustedes están en necesidad o tienen algún cupón de puntos, pues saben que les digo siempre que pueden mejorar sus compras. Los pañales siguen igual que la semana pasada en la misma promoción de compra la cantidad de 3. Este van a dar una Catalina de 5 dólares y estos entran en la oferta del P&G. De hecho fue la portada que digo la como les llamo la captura de pantalla que les mostré hace un ratito. Estos están a 2 por 21. Entonces si usted lo divide. Oh, let me know it's a me new way. Si usted lo divide en la otra, se las estarían cobrando a 10.50. Ok, nos estaremos llevando básicamente 3 paquetes de pañales si ustedes gusten. O si quieren, como el cupón es de 3 en 2, pueden combinarlo con alguna pasta o con cualquier otro producto de los que están incluidos en la promoción aquí. Pero vamos a dejarla fácil solamente con 3 productos. 3 productos, entonces se nos hace un total por los 3 productos de la cantidad de... De 2 por 21, ¿verdad? Vamos a sumarlos en los asuntos de 31.50. Para eso hay un cupón digital de 3 de descuento en la compra de 2 productos. Pagaremos la cantidad de 28.50. Nos dan 5 de parte del P&G y 5 de parte de la promoción de la tienda. Estarían quedando los dos productos por 18.50 divididos entre los 3 a 1 dólar. Digo, a 1 dólar. Bueno, fuera que a 1 dólar. A 6 dólares con 16 centavos. La verdad les digo que sí se me hace alto, pero pues ya ahí sí tienen algún cupón de puntos. Pues pueden mejorar más la compra. Y miran los cupones que hay. Son estos en dos bolsas. Y está este otro para los Easy Apps. Una promoción que sigue esta semana es en los productos del SCAT. Los productos estos están al precio de 5 dólares. Para esos tenemos cupón en la aplicación de 1 dólar y 25 centavos. Aplicaría también como del librito de Wagnis que nos aplica más de un producto. Y afecta nuestro total de la compra. Este nos estaría quedando a 1 dólar con 75 centavos. Se puede llevar esto. Se puede llevar el papel higiénico. Y también hay otra promoción que les quiero compartir por aquí. Que es en las bolsitas de la marca de Walgreens. Estaba mejor la hace unas semanas o meses. Ya más bien atrás cuando nos pusieron compra 1 y 2 gratis. Esa es la mejor promoción. Yo aproveché al máximo. Pero pues igual tiene uno que acoplar a lo que hay. Aquí serían los productos estos. Compra 1 y 1 gratis. Dependiendo del que se quiera llevar. Pero les voy a sacar la matemática. Por ejemplo con esas de 329. Que es una como de las más comunes. Vamos a el tamaño ¿verdad? 3.29. Si te llevas dos te quedarían por un dólar con 64 centavos cada uno. Si te llevas de las más económicas. Se cuestan 2.79. Te quedarían a 1.39 cada uno. Y estas pues también sirven cuando necesitas de llevar algún cupón de gasta. Pues ahí los puedes incluir. Nada más no cuentes el producto que te queda gratis. Eso siempre se confunde en las personas nuevas. No cuentes lo que es gratis. Miren una oferta que queda mejor que la semana pasada como estaba. Es esta de los productos de la Pepsi. Están a 3 por 10.99. Si lo divides pues te vienen quedando como por 3.66. Si tienes algunas Catalinas Store Coupons que se te vayan a vencer. Pues trata de utilizarlas aquí. En estos productos. Si es que lo necesitas. Bueno miren aquí una promoción. Están estos productos. Esta oferta continúa. Es oferta como de todo el mes. De los cepillos. Acuérdense que estos se están imprimiendo también Catalina del P&G. Dice que están al precio de 3 dólares. Entonces si ustedes quieren hacer la oferta sola. Pueden hacer la oferta sola. Se pueden llevar la cantidad de 3. Y al llevarnos la cantidad de 3. Permítame es que ando tumbando aquí. El señor está acá de este lado. Al llevarnos la cantidad de 3. Sería un total de. 3, 6, 9 dólares. 9 dólares. Para esto hay un cupón de 5 dólares. Que si ustedes no lo utilizaron la semana pasada. Aún está disponible. Permítanme. Y me los traje para acá. Porque el señor está ahí. Y quiero hacerles una cuenta grande con estos. Ahí está. Cupón de 5 dólares. Después de utilizarlo. El producto este. Digo el cupón este. Perdón. Este producto nos está dando Catalina de 4 dólares. No sé si les mencioné. Pero ahorita les muestro si quieren el anuncio. Para que puedan ver bien. Entonces al llevarse solamente los cepillos. Son 3, 6, 9. Das el cupón de 5. Pagas 4. Recibes 4. Te quedan gratis. Ahora. Si la quieres hacer la compra grande aquí. Para llegarle a los 15 dólares. Los Tais son parte del P&G. Los R&B son parte del P&G. Podemos hacer una compra grande. Si sumas todos los productos. Sumas. Acuérdense que estos están a 4 por 9. Y estos están a 9 dólares cada uno. Digo 9 dólares cada uno. 9 dólares por los 3. Será un total de 18 dólares. Entonces los 18. Vas a descontar solamente el cupón de 5 dólares. De los cepillos. Ya que los Tais no tienen cupón. Estarías pagando 13 dólares. Pero. Se supone que estaríamos recibiendo. De parte de los cepillos. Déjenme se las muestro. La Catalina de 4 dólares. Que es esta. 4 al comprar 2 dice. Entonces estarías recibiendo 4 dólares. De la Catalina esta. Y las 5 del P&G. Y esta compra nos estaría quedando al final. Por la cantidad de 4 dólares. Los 7 productos. Si los divides. Te vienen quedando por 57 centavos cada uno. Que es un precio buenísimo. 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 Y. La puedes pagar con puntos. Esta promoción. Acuérdate. Si tienes algún cupón de puntos. Pues te queda mucho mejor. Así es que bueno mis amigos. Yo con esto me despido de ustedes. Les deseo suerte. Adiós.